Bueno, para poder lograr las tomas a veces, pues obviamente en el momento o en la oportunidad, por así decirlo, en el caso, o en este caso, por ejemplo, cuando logro ver que los pericos guardés llegan, porque a veces espero todo el santo día y nunca llegan, como es esta parejita, pues obviamente la rapidez, me toca acomodar la cámara, el tripode, el zoom, entre otras cosas, y hacerlo rápidamente, porque puede que salgan volando y no pueda lograr la toma, por ejemplo, en este caso, los pericos verdes, están comiendo, pero como pueden ver, aún no he configurado bien el zoom de la cámara, ni nada, por eso se ven totalmente burrosos, entre otros aspectos, me toca dejarla, volverla a acomodar, también el tripode, pues es otro puerto, ya aparte, porque me toca también acomodar el tripode, y a veces el ADA para abajo o para arriba, pues ya el tiempo que lo tengo usando, obviamente, y como pueden ver, para poder finalmente lograr una toma como esta, por ejemplo, que es el caso, que es grabarlos limpiamente comiendo, sin tanto movimiento, ni tembladera, ni agite, ni nada, por el estilo, lo cual es bastante complicado y complejo, además del simple hecho de tener que ir a buscarlos, a seguirlos, a seguirlos, o a cazarlos por todo el bosque, como un loco, para arriba y abajo, para así poder, que ustedes vean, como sería el comportamiento de sus pequeñas mascotas, o sus pequeños bebés, por así decirlo, ya que, en general, la gente, pues, literalmente consiente mucho a estas aves, cuando las tienen de mascota, entre otros aspectos, para que puedan ver la vida diaria de los pericos salvajes, entre otros comportamientos, y también lo listos y los inteligentes que son, como por ejemplo, esta pareja del bosque, que se ha dado cuenta que en el comedero de las aves, pueden encontrar todo el alimento que necesitan, para susistir, sin tener que estar andando, o recorriendo varios kilómetros, por toda la ciudad, saltando de zona en zona, a poder encontrarlo, por ejemplo, en el caso de esta parejita, que ya se va.